Nunca había ido a una peregrinación y se me hizo algo único, inigualable y muy completo en todos los sentidos. Me encantó. ¿A ti? ¿A mí lo que más me gustó de la peregrinación fue la medalla milagrosa? Porque yo no sabía nada de ella y me impresionó saber que el diseño lo había hecho la Virgen y que si lo llevas puesto te da muchas gracias. Y no me esperaba tanto de la peregrinación, me sentí muy completa en todos los lugares, sentí mucha paz y era lo que necesitaba. ¿Y te vas con el mejor regalo? Y me voy con el mejor regalo de Patrick, que me dio un rosario bendecido por la Virgen de Međugorí. ¿Qué tal amigos? Soy el padre Efraín Alvarado Vázquez de la diócesis de Puebla, de la ciudad de Puebla. Para comentarles de lo grande, lo hermoso que es vivir estas peregrinaciones. No hay punto de comparación en cuestión de alegría, de felicidad. Es una gran bendición. Caminar en torno a nuestra Madre Santísima, a la Patria Eterna. Esto es el inicio de... Estos son los santuarios. Estar a caminar a la Patria Eterna. Estoy feliz, contento, por esta gran bendición. Dios bendiga, peregrinaciones MX, a don Juan Carlos, por esta hermosa labor, por este gran ministerio que Dios le ha permitido vivir. Gracias. Gracias. Y los invitamos a que se animen. Es algo maravilloso. Es algo que solamente vivirlo, sentirlo, caminar por los caminos de los santos, de Santa Teresita de Jesús, que ahorita acabamos de salir del monasterio. Ahí escuchamos misa, una hermosa eucaristía, muy hermosa. Solamente hay que vivirlo para poder sentirlos, porque ¿qué les puedo decir yo? Las palabras no se encuentran para transmitirles esta emoción, este gusto. Bueno, los invitamos a que si tienen la oportunidad de veras, asistan a estos santuarios marianos. Muchas gracias. Gracias. La peregrinación me ha parecido maravillosa, porque nos lleva paso a paso conociendo estos lugares en donde nos sentimos muy cerca, pues de la Virgen María. Tienes que prepararte física y mentalmente, porque es muy intensa. El cansancio te agota, pero al día siguiente amaneces fresco, contento, feliz de volver a experimentar, pues esta maravillosa situación de estar cerca de la Virgen. Ha sido de veras todo lo que yo esperaba. La peregrinación esta ha sido excelente hasta lo que llevamos visto. Ha sido una gran oportunidad de poder estar en contacto en unas vacaciones que nosotros vinimos por accidente de la naturaleza, por voluntad de Dios. Porque somos de Monterrey, no teníamos nada ni sabíamos de peregrinación SMX y por internet contactamos, pero ha sido una gran sorpresa para nosotros. Ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. Y sobre todo el ambiente de peregrinación, es un viaje para nosotros como pareja que tenemos 43 años de casado inolvidable. Para nosotros esta peregrinación ha sido un regalo de Dios. No teníamos las expectativas que estamos teniendo. Hemos recibido mucho más de lo que costó en realidad, porque la calidez de peregrinación SMX como el servicio ha sido extraordinario. Entonces, muy recomendable. Yo al inicio, pues venía con una expectativa de encontrarme con ella, de encontrarme con la madre. Pero Dios me ha permitido darme sorpresas maravillosas. No solamente encontrarme con esa madre amorosa, cariñosa, sino que por los lugares que hemos pasado, realmente me he encontrado con él. Como dicen, ¿no?, a llegar a Jesús solo por María. Pues este camino es lo que te prepara. Te prepara encontrar con ese amor maternal, con ese cariño inmenso de María. Pero para qué, para llevarte a esa eucaristía con él, a llevarte a esa comunión, a esa oblación con él. En cada lugar que hemos visitado hasta ahorita, que ha sido con la Pilarica en Zaragoza, que ha sido también en el Camino de Santiago, que hemos estado también en Portugal. Han sido lugares que ya van marcando un caminito en mi corazón. Yo nomás los veía en imágenes y yo decía, qué bonito, ¿no?, qué lindo se ven. Pero el estar ahí presentes es otra dimensión. Yo les recomiendo que si tienen esa facilidad o que se la pidan al Señor de venir a estas peregrinaciones, lo hagan. No lo piense. Yo lo pensé tres años y hoy digo, ay, gracias, Señor, que me lo cumpliste. Y lo estoy viviendo momento a momento. Son gracias maravillosas que no te imaginas. Tú puedes soñar, puedes pedir, pero el momento en que lo vives es otra cosa totalmente diferente. Ayer que llegamos aquí a este santuario de Lourdes, no sé, se abrió una gracia impresionante en mí, en el sentir ese amor, ese cariño, que no paré de llorar, yo creo que fue toda la noche que estuvimos aquí en la gruta, pero dénse en esa oportunidad de experimentarlo y no solamente escucharlo de nuestras voces, sino de venir a estas peregrinaciones y vivirlo, dejarse vivir y alimentar esa fe, esa fe que tanto tenemos. Gracias. Me pareció realmente el viaje de mi vida. He viajado mucho a Europa y jamás había tenido la oportunidad que tuve ahora de tener esta vivencia tan pero tan importante espiritualmente en mi vida. Me encantó, en realidad, todas mis expectativas y todavía muchas más. Me siento muy confortada, fue un grupo precioso, con el cual quisiera seguir teniendo relación, pero lo que importa realmente es la presencia de la Virgen en nuestras vidas. Y por parte de Juan Carlos, pues creo que fue un excelente conductor del tour, que además participa espiritualmente, él personalmente, junto con todos mis otros. Me pareció realmente muy bueno y quisiera volverlo a seguir. Un excelente viaje, súper oportunas y expectativas, los mejores hoteles, la mejor atención, el mejor producto. Súper amable, súper comprensivo, súper paciente, los cerdotes increíbles, los compañeros inmejorables, muy acogida, la comida riquísima, hoteles excepcionales, excelentes hoteles. Todo hermoso, todo hermoso, no tengo más que agradecerle a Dios esta oportunidad. Pues, ¿qué te puedo decir? Bendecida, bendecida. Así como es una bendición vivir a la orilla del mar y disfrutar estas maravillas de la naturaleza, haber participado en esta peregrinación, de verdad. Bendecida, 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 bendecida.